En una alianza entre la Ciudadela Educativa, la institución educativa José Prudencio Padilla Caz y el apoyo de la Secretaría Distrital de las TIC, Ciencia e Innovación, se realizó muestra de robótica con el fin de mostrar los trabajos que vienen realizando los estudiantes en este campo. Tenemos una alianza en dos instituciones educativas del distrito, la Ciudadela Educativa y el Caz y queremos visibilizar a la comunidad educativa los proyectos de tecnología que hemos venido desarrollando desde las aulas de clase. Bueno, hay bastantes, estamos incursionando en Lego con varios modelos de Lego, pero tenemos proyectos de automatización, de domótica y especialmente un proyecto que tiene que ver con la inteligencia artificial. Estamos creando un aplicativo llamado Luna que sirve como Cortana o como Alesa, igual. Y además decirle a las demás instituciones educativas que las puertas están abiertas para que el próximo año nos vinculemos más instituciones del distrito. De acuerdo a la Secretaría de las TIC, Adriana Marcela Carvajal, la Alcaldía Distrital se encuentra incentivando a los estudiantes a través de actividades pedagógicas que les permitan estimular conocimientos y habilidades. Bueno, nuestro despacho se vincula dando la oferta, apoyando y que nosotros también estamos trabajando con las zonas rurales de todo lo que tiene que ver con robótica. Ya estamos implementando un plan piloto con la Tecnoacademia para programar, para armar, para hacer y desarrollar soluciones creativas a problemas reales. La verdad, son trabajos bastante innovadores, son excelentes, compuestas bastante alternativas para solucionar problemas de la cotidianidad, como se evidencia en esta muestra tecnológica. Se espera que para el próximo año más instituciones educativas se vinculen y hagan parte de estos procesos enriquecedores para los estudiantes. Gracias.